Bueno, míster, primeras impresiones del partido de hoy. Muy buenas. Teníamos varios objetivos. Primero que se vira refrendado el trabajo defensivo que hemos hecho durante esta semana. Después dar una oportunidad a la gente joven, que creo que ha demostrado que tiene nivel para estar aquí y seguir mejorando y seguir trabajando. Y bueno, pues evidentemente después ganar. Sabíamos que el rival lleva más rodaje que nosotros, que es un equipo de una categoría superior, pero creo que hemos sabido sufrir, que hemos aprovechado nuestra oportunidad y que hemos ganado, que al final es de lo que se trata. Diferentes situaciones en un partido muy intenso, dos partes muy exigentes a todos los niveles, ¿verdad? Sí, lo que digo. Ellos llevan un rodaje superior al nuestro. Sabíamos que también en cuanto a la capacidad condicional el rival iba a ser superior, pero creo que desde el orden, desde la buena solidaridad de todo el equipo, hemos ofrecido una gran resistencia al rival y muy contentos porque otra de las cosas que veníamos a trabajar era esa situación de espíritu de equipo, de compromiso, de esfuerzo y creo que se ha demostrado. ¿Qué podemos sacar en este primer compromiso de pretemporada de cara a lo que quieres ver en la campaña? Que la gente tiene unas ganas de demostrar enormes, que la gente joven viene pisando fuerte, que la gente veterana está a la altura o por encima de lo que esperaba de ellos y bueno, que creo que se ha visto un equipo con unas señas de identidad clara, de un trabajo, de una solidaridad, de un orden, de un esfuerzo importante. Sabemos a las alturas de temporada en las que estamos que eso es difícil de conseguir en tan poco tiempo y bueno, a partir de que hemos establecido el listón, creo que bastante alto va a ser el primer día, ahora solo nos queda trabajar para seguir subiéndolo más arriba. ¿Cómo has visto el desarrollo de las nuevas incorporaciones? ¿Cómo se han acoplado al equipo? Muy bien, la verdad que tanto desde el primer día como hoy en el partido parece que la gente lleva mucho tiempo aquí y bueno, no me gusta poner nunca un nombre propio, pero está claro que hoy Neider Lozano para nosotros es una alegría, muchísimo tiempo sin jugar, está a un nivel increíble, tanto física como mental y tenemos muchísimas esperanzas puestas en el que nos pueda ayudar muchísimo durante el año. Y enfocamos el próximo partido, sábado, contra Juan Ferradina, equipo de misma categoría y una piedra de toque más. Sí, importante, mañana vamos a aprovechar para recuperar bien, pero viernes vamos a volver a darnos caña y el sábado lo que comentas, un partido muy difícil para nosotros, con muchísimas ganas también, un equipo creo de los llamados estar arriba peleando por las cosas más importantes y vamos a tener que hacer otra vez las cosas muy bien si queremos estar a nuestro nivel.